¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Primer programa de Saber Futuro! El sitio en el que los alumnos de las escuelas primarias van a poner a prueba sus conocimientos. ¿Cuáles eran los nombres de los primeros quintillizos que nacieron en la Argentina? Tiempo, ya pueden buscar. ¿Cuáles eran los nombres de los primeros quintillizos que nacieron en la Argentina? Pilar. Carlos, Franco, María Cristina, María Fernanda y María Esther Diligenti. ¡Perfecto! Responde correctamente. El equipo rosa y se gana los primeros 15 neuropuntos. Juega Facundo. Monumentos, lugares de Argentina, de Villa María, que resulten conocidos. Ya está jugando el equipo rosa, que tiene 10 neuropuntos hasta el momento. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡10 puntos entonces para el equipo violeta! Le vamos a preguntar a Neurobox qué es lo que sigue. Desorden de sentidos. Para superar este desafío deberán conseguir que tres cabezas piensen como una sola. Cada uno de ustedes vio, escuchó, sintió algo. Tienen que saber a qué hace referencia ahora. Cine o película, Eduardo. ¡Perfecto! ¡Cine o película! Una playa. ¡Correcto! También la respuesta del equipo azul. Muy bien, suman 15 neuropuntos. Están muy cerquita. 25 el equipo violeta, 29 el azul, 36 tiene el equipo rosa. Así que este juego define el saber futuro. La pregunta de la categoría divertidos dice... ¿En qué año se realizará la edición 50 del Festival de Peñas de Villa María? ¿Cómo se llama el youtuber popularmente conocido como el Rubius? ¿Cómo se llama la capa que absorbe los rayos ultravioletas del sol? ¡Tiempo! ¿La respuesta? 2017. ¡Correcto! ¿Arrias Galías? Mateo. ¡Incorrecta! Rubén Douglas Gundersen era el nombre del Rubius. ¿Cómo se llama la capa que absorbe los rayos ultravioletas del sol? Capa de ozono. ¡Capa de ozono! ¡Exactamente! Perfecta la respuesta del equipo azul. Suma 15 neuropuntos. Y el ganador fue el equipo violeta. 60 neuropuntos sumó al equipo violeta. 56 el equipo rosa y 52 el equipo azul. Un fuerte aplauso. Los felicito. Nosotros nos estamos yendo y nos vamos a reencontrar en una próxima edición de Saber Futuro. Muy bien. ¡Gracias! Gracias.